Gracias, Ivette. Pues, bueno, muchas gracias por la presentación. Igual se las quería yo mencionar súper rápido. Yo soy de Jalapa, Veracruz y, bueno, soy egresada de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y llevo tres años trabajando en Polyworks México. Quiero mencionar que, pues, este es mi primer trabajo y, bueno, sigo aquí. Estoy como desarrolladora en el área de software, en el área de frontend y, bueno, como especialidad en el área de DevOps. Y, bueno, quiero comenzar hablándoles sobre qué hacemos en DevOps. Nosotros en Polyworks México somos un grupo basado en una cultura como filosofía ágil. Estamos a la búsqueda y en constante crecimiento de filosofías ágiles. Nosotros manejamos una cultura organizacional matricial y no jerárquica. Esto significa que por cada producto que desarrollamos, nosotros tenemos especialidades y, por lo tanto, somos un equipo crossfuncional, trabajando en múltiples productos. Nosotros en la compañía tenemos diferentes proyectos, como les menciono, que realizan diferentes productos y dentro de cada uno de estos existen, pues, guardianes por especialidades. En este caso, pues, guardianes de DevOps. Yo soy uno de esos guardianes y yo soy miembro de un equipo. Entonces, junto con otros dos compañeros, pues, somos guardianes de esta área de DevOps. Bueno, lo que buscamos es beneficiar a nuestro proyecto, a nuestro equipo con procesos automatizados para facilitar a los desarrolladores la integración de código. Entonces, nosotros podemos automatizar cualquier proceso que sea necesario para el equipo y el proceso automatizado del cual quiero platicar, pues, es sobre el proceso que nos lleva a la integración continua. Y, bueno, la integración continua, lo que en sí lo que es, es la integración de cambios de código de varios desarrolladores en un repositorio central y todo esto de manera automática, en lo cual se puede ejecutar en diferentes versiones y con sus respectivas pruebas. Algunos de los beneficios que nos dan es que gracias a la ejecución de pruebas automáticas frecuentes, el equipo puede encontrar y arreglar los errores antes de que se conviertan en problemas graves. Entonces, podemos encontrarlos rápidamente. La integración continua también mejora la productividad del equipo al liberar a los desarrolladores de tareas manuales. También reducimos, pues, el tiempo en que se tarda en validar alguna versión al tener resultados rápidos de nuestra integración. Y, por último, permite al equipo entregar actualizaciones a los clientes con mayor rapidez y frecuencia. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Nosotros, a través de una herramienta que se llama TeamCity, no sé, algunos a lo mejor la conocen, es un server de integración continua. ¿Y qué es lo que es un server de integración continua? Pues, bueno, este nos ayuda a ejecutar nuestros procesos automáticos que nosotros hayamos definido, los cuales pueden identificar cualquier error y verificar lo que tengamos en nuestros procesos. En este caso, pues, los cambios de código para ver si no han dañado la aplicación. Bueno, y, bueno, quiero ponerles un poquito en contexto de lo que hacemos. Y para esto, primero, es necesario platicarles sobre la arquitectura que tenemos. Entonces, pues, nosotros tenemos TeamCity como un servidor, pues, centralizado. Entonces, a partir de este, nosotros tenemos nuestros diferentes productos. El primero, pues, es un producto acerca de realidad mixta. El otro es un producto de mobile. El otro es un producto de Excel. Lo llamamos Excel-based solution. Y, por último, un producto web. Entonces, cada uno de estos, obviamente, ocupa diferentes tecnologías, por lo que cada uno tiene su propio ambiente de pruebas de acuerdo a las necesidades. Entonces, bueno, estos productos manejan, se trabajan en diferentes máquinas. Y, bueno, esto se hace a través de agentes o runners, que cada máquina está conectada a uno de estos agentes que trabaja TeamCity. Entonces, a partir de estos agentes, nosotros podemos lanzar nuestros procesos en estos diferentes proyectos o productos. Y, bueno, quiero platicarles un poco acerca de algunos procesos que tenemos dentro de la compañía. Y, bueno, son procesos automatizados que nos ayudan a aplicar la integración continua. Estos procesos fueron definidos por, pues, por el área de DevOps dentro de Polyworks México. Así que les voy a hablar de estos tres procesos en específico. Bueno, el primero le llamamos Feature Stability Review. Este proceso consta de lo siguiente. Cada vez que un desarrollador hace un push a nuestra rama base, a nuestro repositorio central, se desata un proceso dentro de TeamCity, dentro de nuestro servidor de integración continua. Este proceso es un proceso automático y quiere decir que cada revisión enviada se activa automáticamente. Entonces, si un desarrollador hace un push a esta rama, pues, este proceso se desata o se lanza un trigger dentro de TeamCity, el cual consta de los siguientes pasos. El primero, pues, es construir el proyecto, compilarlo. Después corremos pruebas unitarias, una vez que nuestro proyecto ya está compilado. Y cabe mencionar que estas pruebas corren a nivel de código. Después corremos un proceso que nos da el Code Coverage y Code Analysis, solo por mencionar una pequeña definición. El Code Coverage es una métrica que nos ayuda a entender cuánto porcentaje de nuestro código está siendo aprobado. Y el Code Analysis es una revisión de código que se hace a través de herramientas de análisis de código que intentan resaltar posibles vulnerabilidades dentro del código o fuente a la hora de que nosotros estamos programando. Y, bueno, por último, nos entrega, pues, unos reportes, ¿no?, con los resultados. Entonces, pues, todo este proceso lo notificamos a través de un sistema de notificación de correos en el que dependiendo del error que se mande, el desarrollador responsable del cambio ingresado, pues, es notificado, ¿no?, a través de este correo con un pequeño log del error que se detectó en base. Entonces, este, como vimos, pues, nuestro objetivo es tener la menor cantidad de errores posibles y detectarlos a tiempo, y eso lo hacemos a través de notificaciones a los desarrolladores. Y, bueno, el siguiente proceso es el Daily Build Stability Review, igual nosotros lo llamamos así. Y este proceso se ejecuta todas las noches y consta de los siguientes pasos. El primero es construir el proyecto de la misma forma que el anterior, es compilado. Después, bueno, generamos un instalador. Y, bueno, aquí igual quiero destacar que dentro de los productos que tenemos, tenemos diferentes tipos de instaladores dependiendo, pues, el que queramos librar. Pueden ser MSI, DLL, SAPX, pueden ser diferentes tipos de instaladores. Entonces, bueno, después instalamos automáticamente estos instaladores. Y después, este, nosotros, después corremos pruebas unitarias, pruebas de funcionalidad. Nosotros los llamamos end-to-end. Estas pruebas, bueno, ahora sí, prueban la funcionalidad de la aplicación, basándose principalmente en escenarios del usuario final. Después, nos obtenemos los reportes de todos estos resultados. Y, por último, tenemos un espacio que le llamamos Storage Server, en donde almacenamos los resultados obtenidos de nuestras ejecuciones diarias. Este corre todos los días, a la medianoche. Después de que todo un día tuvimos integración de cambios de los desarrolladores, pues, en la noche corremos estos cambios para que al otro día, pues, conozcamos cómo los resultados de nuestros cambios. De la misma forma que el anterior, pues, es notificado a través de nuestro sistema de notificaciones. A través de un correo, si es que ocurrió algún error, pues, nos notifica. Y, bueno, quiero mostrarles algunos de los reportes que obtenemos. Esto, una vez que los procesos, pues, acaban, los reportes son una parte muy importante. Estos ayudan a los desarrolladores o a los interesados a conocer la salud de nuestro producto. Estos son algunos ejemplos. Igual, cabe mencionar que por motivos de confidencialidad no podemos mostrar los reportes reales. Así que son datos ficticios que cambié. Bueno, sí quería mostrarles cómo es que nosotros vemos, pues, estos resultados. Aquí, por ejemplo, vemos uno de Code Analysis del proceso automatizado que está en TeamCity. Nos arroja un reporte como estos para saber los errores que hayamos obtenido. Bueno, el de abajo es de pruebas unitarias. Y el siguiente es de nuestras pruebas de funcionalidad. Y, bueno, el último proceso que les quiero mencionar es, lo llamamos version support. Nosotros tenemos, soportamos nuestros productos durante un tiempo de cinco años. Lo que significa que una vez que nosotros liberamos una versión a nuestros clientes, esta versión pasa por un proceso automatizado que definimos en el área de DevOps. Nosotros generamos de manera recurrente estas versiones con la intención de poder reaccionar de manera fácil y rápida ante un hotkeys. Entonces, durante cinco años, nosotros mantenemos estas versiones que ya han sido liberadas. ¿Y por qué lo hacemos? Por ejemplo, es posible que alguno de nuestros clientes que tiene una versión de hace tres años nos reporte algún error. Es algo que cabe mencionar que no ha pasado, pero, bueno, estamos prevenidos como DevOps. Para este escenario, por si es que he reportado algún error en una versión en específico. Y, bueno, con tan solo un simple clic en nuestro Team City, podríamos generar una versión y tener la lista para nuestro cliente, ¿no? Y, pues, es muy importante generarlos a pesar de que no se, pues, no ingresemos cambios, ¿no? Van a decir que, bueno, es una versión de hace tres años, ya nadie mete código ahí. Pero, pues, puede llegar a suceder que hayan problemas de ambiente en el entorno de pruebas. Pueden cambiar las versiones de framework, las versiones de las herramientas que utilizan cada uno de nuestros productos. Entonces, pues, todo puede pasar. Así que estamos prevenidos ante esto. Y, bueno, ahora, estos son los procesos dentro de DevOps, los que hacemos. Y, pues, quiero hablarles ahora un poco sobre la cultura. Como saben, ya acabamos de revisar toda la parte técnica, nuestros procesos automatizados. Y, bueno, quiero continuar con este tema para platicarles que, pues, somos, como decía al principio, un equipo cross-funcional. Esto quiere decir que hay diferentes especialidades dentro de la empresa. Por ejemplo, Testing, Deployment, Process Functional Analysis, entre estos DevOps. Por lo tanto, somos generalistas. Todo esto lo hacemos, pues, a través de todas estas especialidades. Es como podemos lograr toda esta parte que les he mostrado. Somos una compañía dinámica. Lo que quiere decir que estamos en constante crecimiento y nos adaptamos a los cambios. También otra parte muy importante es que es una empresa orientada a las personas. Se preocupa mucho por el personal y por nuestro crecimiento dentro de la empresa. Aquí priorizan las soft skills antes que las hard skills. Hay unas pláticas que he escuchado a lo largo de ayer y hoy donde mencionan estas soft skills. Y la verdad es que en la empresa es un punto muy importante y que valoro bastante. Entonces, sí, sí quería yo como resaltarlo. Y, bueno, como les mencioné, tenemos una cultura con filosofía ágil. Bueno, aquí quise poner una foto de los integrantes de la empresa. La verdad es que aquí no somos todos. Esto fue antes de la pandemia. Afortunadamente, el grupo ha crecido bastante a lo largo de la pandemia. Incluso hay personas que todavía no conozco. Pero quería mencionarles que la empresa ha crecido bastante. Quiero platicarles cómo es que llegué a Polyworks México. Para empezar en la universidad, siempre me gustaba participar en eventos. Y quiero platicarles que este es uno de ellos. Yo solo lo veía. No participaba. Entonces, sí conocía este evento. Y, bueno, entre esos eventos en la universidad hubo uno. Y asistió a esta empresa. Entonces, lo que me llamó la atención en su momento es que ellos trabajaban con realidad aumentada. Y para ese entonces yo trabajaba con otros compañeros en una aplicación de realidad aumentada. Entonces, bueno, ahí fue como me incliné a preguntar, a conocer sobre esta empresa. Y fue que entré a prácticas. Entré a prácticas aquí hace tres años. Y, bueno, a partir de ahí, pues, pasó el tiempo de prácticas y me quedé a trabajar ahí. Lo que me gustó de la empresa, a pesar de que es mi primer trabajo, la verdad es que no me arrepiento. Y de verdad es una empresa muy, muy, muy preocupada por las personas. He aprendido bastante. Porque, como les digo, las hard skills no son el punto más importante que ellos buscan. Entonces, me ha gustado mucho crecer junto con la empresa y seguir aprendiendo nuevas cosas, nuevas tecnologías. Y, pues, ¿cómo entré al área de DevOps? Aquí yo entré porque en ese momento había la necesidad de tener una persona más en esta área. Cuando yo llegué, solo estaba una compañera. Estaba una compañera en el área de DevOps. Entonces, pues, me asignaron con ella. Y, pues, así fue como entré a DevOps. La verdad, en ese momento no conocía el término. O sea, no conocía el término de DevOps. Y la verdad es que hoy en día me encanta. Ya me olvidé de la realidad aumentada. Y ya me gusta mucho esta área de DevOps. Y la verdad me impactó mucho que una compañera el día de ayer hizo una presentación sobre DevOps. Una compañera que trabaja en Suiza, mencionó. Y me sorprendió mucho lo importante que destacó esta área, que está creciendo en las empresas. Entonces, la verdad es que me motivó a seguir aprendiendo sobre esto. porque, pues, hay bastante, bastante que aprender todavía. Entonces, ahora con esto, pues, me gustaría igual mostrarles esta pequeña gráfica. Las mujeres en el área de desarrollo dentro de la empresa. Nosotros somos un 10%. Somos un 10% en la empresa. Es decir, que somos siete mujeres. Siete mujeres desarrolladoras en la empresa. Y, pues, bueno, como ven la presencia femenina, pues, en el grupo en general, pues, es un problema de equidad de género en la industria de desarrollo de software. Es todo un tema social. Y, pues, bueno, en Polyworks México estamos haciendo esfuerzos en favor de mejorar dicha equidad. Y lo podemos ver desde mi presencia ahorita en esta conferencia. Y así es como la empresa, pues, está buscando aumentar el número de mujeres desarrolladoras. Porque, como sabemos, pues, estos porcentajes también los podemos ver en la universidad, ¿no? En la parte estudiantil. Yo creo que todas hemos visto que en nuestras carreras somos pocas mujeres en el área de ingeniería. Y, pues, bueno, de esta manera es como la empresa busca mover esta lucha por la equidad y, pues, extender la reflexión de que podemos entrar a esta área y crecer, crecer bastante. Entonces, pues, ojalá que esta reflexión la pasemos a nuevas generaciones. Y, pues, creo que sería todo. Gracias por estar aquí. Y, pues, a mis compañeras igual que me ayudaron a esta presentación. Gracias por ver el video.